Aquí Soccer vs. Fútbol frente a Marcos Tobar. Un golazo significa una clasificación a semifinales. ¿Cómo te sientes con este contento por la llegada de tu presencia a este gran club llamado Limeño? ¿Cómo te sientes con el club, con la gente y con los directivos? Adelante Marquito. No pues, me siento muy feliz la verdad, me siento a gusto. Contento porque pasamos a la siguiente ronda. El partido estuvo peleado, pero gracias a Dios nos dio el club. Claro que sí. Parece que el destino los volvió a juntar para un partido de revancha. ¿Cómo son las consecuencias y cómo son las suertes? ¿Algún día te imaginaste que por falta de cálculos matemáticos se clasificaron ustedes en el primer casillero igualando el hondurista en el mismo marcador? Si no, la cosa hubiese sido diferente, sin nervio y enfrentándose a otro rival. Pero así es el destino y ahí apareces tú para el recuerdo. Obviamente tu presencia siempre es vital. ¿Te imaginas alguna vez que te ibas a enfrentar otra vez con Morelia? Eh, nosotros sabíamos porque en el partido pasado jugamos contra ellos y sabíamos que podíamos quedar igual de puntos con los tres equipos. Tal vez yo no pensé que jugáramos contra ellos, pero el partido pasado nos ganaron y ahora nos tocó la revancha. Gracias a Dios nos tocó ganar hoy. ¿Y apareces tú para darle la distocada final? Sí, sí. Gracias a Dios estar en el lugar correcto y ya casi prácticamente empujarla. Claro que sí. Sabes que Limeño es el gran favorito para hacerse del título. Sabemos que los rivales están muy fuertes. Todo puede suceder, pero Limeño no deja de ser un equipo bastante competitivo. Es mucha responsabilidad estar siempre siendo favorito para estos gajes de partidos. Sí, la verdad que sí, pero por eso entrenamos. Toda la semana entrenamos y cada vez que venimos aquí a jugar, ya sea sábado o domingo, tratamos de dar lo mejor siempre para estar siempre arriba, para competir, para jugar siempre contra los mejores. Intentar ganar. Yo pienso que en este campeonato cualquiera puede, cualquiera es favorito porque todos los equipos están prácticamente parejos, buenos jugadores, pero vamos a pelear a ver qué sale. Claro que sí, Marco. La cadena se va muy contenta porque tú eres parte de una gran historia. Tu presencia, tu personalidad, el diálogo, la camadería que tiene con todos tus compañeros y con la prensa. Algo que agregada para la cadena Soccer vs. Fútbol. Nada más. Saludos. Saludos a todos los televidentes de Soccer vs. Fútbol y que todo les salga bien. Claro que sí, Marco. Un gustazo haberte hecho en la entrevista. Gracias, gracias. Este es la gente, este es el limeño, todos salieron ganadores y el gran limeño apareció. Regreso.